Muy bien, como ya me presentaron, mi nombre es Carla Espíritu, yo voy a estar compartiendo mi experiencia en cuanto a desarrollo profesional de los últimos años que he estado elaborando. La charla la llamé Encuentra tu luz porque creo que cada uno debemos de tener la habilidad para encontrar lo que nos gusta y hacia dónde queremos llegar. Algo sobre mí, ya me presentaron un poquito, mi nombre completo es Carla Yurice Espíritu Sandoval, mi título de profesional, digamos así, o lo que en los últimos años he elaborado es en ingeniera de pruebas. Soy de la ciudad de Colima, tengo 34 años de edad, soy ingeniera en sistemas computacionales, tengo maestría en sistemas computacionales y en los trabajos que he estado es en Intel, en Continental y actualmente estoy en Michelada. ¿Qué hago aquí en Michelada? Estoy en el equipo de calidad y estoy trabajando en impulsar actividades de testing. Algo sobre mí, tengo un niño de dos años, dos años y medio, tengo tres años de casada, me gusta compartir tiempo con mi familia y también me gusta compartir conocimiento. ¿Qué sigue? Bueno, Encuentra tu luz. ¿Por qué estoy por acá? Estoy aquí compartiendo la experiencia que yo tuve en mi desarrollo profesional en los últimos años. Y esto es más que nada en un estancamiento profesional, por decirlo así, que como lo mencioné anteriormente, yo he sido una persona estable en cuestiones laborales en el primer año. A pesar de que ya tengo 11 años de experiencia o 11 años laborando, es mi tercera empresa en la que estoy y pues estoy también muy contenta. Pero también a veces nos pasa esto de estancamiento profesional. Entonces, lo primero que yo aquí les vengo a compartir es identificar la oscuridad donde estamos, en qué ambiente estoy o qué estoy percibiendo que pueda llegar a darme esa pauta para decir que estoy en una zona de confort. En cuestiones laborales, lo primero que yo les expongo aquí es ver su rutina laboral, qué es lo que están haciendo día con día, si esto son actividades que se están repitiendo semana con semana, mes con mes y más que nada eso, ¿no? Lo segundo que a mí me llamaba mucho la atención o que me pasó fue que pues en las empresas llegan colaboradores nuevos. Entonces, pues yo veía esa parte de que llegaba alguien nuevo y yo lo sentía pues más preparado que yo con mejores herramientas, con mejores ideas, con cosas nuevas que yo a lo mejor me estaba privando de aprender o de hacer. El tercer punto es que la tecnología te alcanza. Por aquí, si bien todos estamos familiarizados, sabemos que en este ámbito de la tecnología no es casarte con una sola tecnología o no es apostarle todo a una sola cosa. Hay que tener un gran panorama para poder identificar qué hay de nuevo, qué cosas están surgiendo, qué es lo actual, qué es lo que se está usando incluso en los proyectos. Entonces, por ahí también me llegó un foquito donde se están abriendo estas tecnologías o se están postulando ciertos cursos para esto. Entonces, ahí también fue una manera de identificar que algo estaba pasando en mi desarrollo. Y la otra es también me llega o me llegó la pregunta de que si soy la indicada para el trabajo o ya pasé a, digamos, a segundo término o ya no aporto lo mismo que en un inicio estoy aportando o que en un inicio aporté. Entonces, estos cuatro, estos cuatro puntitos que yo les comparto es como me empecé a dar cuenta de cómo me sentía yo o pude identificar que estaba en un estancamiento profesional, digámoslo así. ¿Cómo, cómo yo fui llevando esta parte? Y aquí es donde me quiero ampliar un poquito. Para empezar o para abordar el tema de rutina laboral, hice cuatro puntitos. El primero es identifiqué actividades cíclicas en mi trabajo. Identifiqué que lo que yo estaba haciendo desde hace un año, desde hace año y medio era lo mismo. Empezaba a trabajar a las nueve de la mañana, terminaba a las seis de la tarde y hacía lo mismo cada semana o cada mes. Incluso los entregables eran muy similares. Las actividades eran muy similares mes con mes. Ya no, ya no parecía un reto para mí estarlas haciendo. Era como que algo, algo fácil. Este, pero continuo, ¿no? Continuo. Segundo punto, medí el tiempo que trabaja, que llevaba a hacerlas. Medí la tarea de decir, bueno, en esta actividad que me pidieron, tengo tanto tiempo. O le asigné tanto tiempo. O me enfoqué en hacerla tanto tiempo. Y así fui monitoreando las actividades. El tercer punto, identifiqué cosas que no dependen de mí y que me consumían mucho tiempo. Eso también es importante. Algunas veces pasaba en mi proyecto que me detenía mucho tiempo en hacer una cierta actividad. Y al fin, porque alguien más no había hecho su trabajo, porque alguien más la necesitaba hacer. Y esto también me dio pauta a levantar la mano y comentarles. En esto me estoy dedicando, o le estoy dedicando más tiempo a esto. Pero no es porque yo me tarde más, sino porque depende de alguien más. Y hubo una oportunidad de ahí, o de aprender lo que la otra persona hacía para yo poder continuar con mis actividades. O de, pues de que alguien más las hiciera, ¿no? Eso fue lo que aprendí de esa parte, lo que hice en esa actividad. La cuarta es sobre investigar cómo hacían las cosas las otras personas. Investigué internamente cómo ellos abordaban las cosas. Investigué externamente cómo mis compañeros de otros proyectos estaban manejando las cosas. Y con todo esto me abrió el panorama de decir, lo que yo estoy haciendo día con día, lo que yo estoy haciendo mes con mes, mis entregables, se puede reducir a lo mejor, en vez de hacerlo en un mes, lo puedo hacer en tres semanas, por ejemplo. Hablando de tiempos, yo sé que algunos procesos no se pueden llevar paralelo, pero otros sí. Entonces, eso me ayudó mucho a identificar, bueno, tengo tiempo, entre comillas, de sobra para poder hacer algo más. Y esto igual viene a partir de ahí. Entonces, yo ya identifiqué tiempos, yo ya identifiqué actividades. Entonces, en el punto dos es, ¿qué pasó con eso de que los colaboradores estén mejor preparados? Bueno, con este punto lo abordé, pues preguntándole o aprovechando de que habían colaboradores nuevos, preguntándoles sobre tecnologías, sobre herramientas, sobre cosas que ellos traían nuevos, o empezar a preguntarles, oye, ¿tú cómo le harías si tuvieras este problema en cuestiones de lo que tú traes, de la tecnología que tú manejas? Para empezar a ver cómo lo podía traslapar o cómo lo podía llevar hacia esa tecnología. Entonces, también ahí aproveché esa parte. El tercer punto es de la tecnología te alcanza. Platicar con los nuevos compañeros para compartir las necesidades del proyecto. Esto fue también muy bueno porque así me abrieron el panorama más grande. Decir, bueno, tú haces esto, lo puedes hacer, pero también puedes hacer esto y esto y esto. Y eso también le da mucho valor a tu proyecto. Y eso también dentro de tu equipo te ven como una persona proactiva, te ven como una persona que no te quedas nada más con lo que te dijeron que ibas a hacer, sino que también propones. Pero al proponer también necesitas saber cómo lo debes de hacer o cómo lo puedes llevar a cabo. Trabajé en equipo con los chicos. Yo les ayudaba a cuestiones de reglas de negocio. Yo ya dominaba el proyecto. Yo ya tenía el conocimiento. Entonces, yo comenzaba ya más que a, algunas veces más que a ejecutar, sino que a liderar esa parte. Y la última punto de platicar si soy la indicada para el trabajo o pensar si soy la indicada para el trabajo. Aquí, pues yo la respuesta o lo que yo me contesté es que sí, porque aproveché cada obstáculo que yo veía en mi oscuridad, por decirlo así. Aproveché cada obstáculo para poder identificar lo que se podía hacer y lo convertiría en una oportunidad de crecimiento. Estas cuatro cosas que yo identifiqué, que yo las trabajé, se dieron como resultado otras actividades. ¿Cómo qué actividades? Aquí tengo una. La primera, pues mi rutina laboral. Mi rutina laboral fue diferente. Yo tenía, si bien no me cambiaron de proyecto, porque tampoco pedí que me cambiaran de proyecto, porque yo ya al tener todo este conocimiento de, de este, tener todo este conocimiento de que, bueno, tengo, tengo mis, tengo las actividades bien establecidas, tengo los tiempos que les voy a dedicar, tengo herramientas ya para hacerlo, tengo tecnología, este, que ya conozco, porque ya me la presentaron. Y creo que sí soy la indicada para eso, como en esta parte lo menciono. Creo que sí soy la indicada como para esto. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para mi, qué sigue para mi proyecto? Entonces, lo que aquí yo pongo es proyecto bajo control. Tengo el proyecto bajo control, porque los entregables los tengo en fecha, en tiempo. El cliente está satisfecho con mi trabajo. Y, este, yo puedo hacer un poquito más en mi, en mi horario de trabajo. ¿Y a qué voy con un poquito más mi horario de trabajo? Cumplo con mi proyecto, digámoslo así. Cumplo con mi cliente. Propongo ciertas cosas, ciertas, este, tecnología, ciertas actividades. Y aparte hago un poquito más en mi horario de trabajo, que eso llega en el punto cinco. Estoy haciendo nuevas, nuevas actividades que anteriormente no las hacía, porque no tenía esto bajo control. Digámoslo así. El segundo punto, ¿cómo fue el trabajo o la convivencia con los nuevos colaboradores? Los empecé a ver más como, más como competencia, sino como un equipo de trabajo, donde vienen a, pues, a fortalecer el equipo. Y esa parte de llegar, este, a mí me gusta mucho, porque que llega alguien más a proponer, a traer, este, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, yo creo que, que fortalece, fortalece mucho el equipo. Eso es, sin duda, una gran ventaja. Lo que aquí tenemos que hacer es creérnoslo a que verdaderamente fortalece el equipo. Si tienes oportunidad de trabajar con alguien que maneja una tecnología diferente a la tuya, o que, o que, a, este, hace las mismas cosas, pero con diferentes herramientas, no te quedes con lo que tú sabes, abre, abre la puerta, abre la, la, abre la puerta para una charla. Y, y eso también te va a dar mucha, digamos, fortaleza y mucho aprendizaje. Es una manera más de, de aprender y de seguir con el siguiente nivel, se puede decir, o brincar un nivel, un nivel más, ¿no? Lo, el tercer punto que aquí yo pongo es sobre nuevas tecnologías. Me impulsó a darme tiempo a investigar y actualizarme. Esto es, esto viene como resultado del punto número uno, donde yo identifiqué mi rutina y me empecé a dar tiempo en ver qué es lo que, lo que a mí me gusta, o aparte de mi trabajo, qué es lo que yo tengo habilidades para hacerlo, qué tecnología, en qué tecnología me puedo apoyar para poder llegar a, a ese resultado y estar en constante, este, actualización. Esto viene como ligado, la parte punto uno y el punto dos y el punto tres. El punto uno porque, pues, te das tiempo, ¿no? A pesar de que estás en tu proyecto, yo aquí lo, lo que, el mensaje que quiero pasar es de que si estás en un proyecto donde ya llevas, o ya, o has trabajado en los últimos dos años, piensa en que ahorita tú eres el que sabe todo lo que, las actividades, sabe reglas de negocio, sabe, tiene el conocimiento y no te va a llevar al mismo tiempo realizar las actividades en este momento que hace un año, por ejemplo, hace, o cuando iniciaste en el proyecto. Debes de tomar ventaja de, de esa parte y más que lo veas como estancamiento en tu proyecto, velo como una oportunidad de crecimiento, donde vas a tener tu proyecto bajo control, donde si te organizas un poco más, puedes tener un, un, este, un tiempo para fortalecer tus relaciones con los colaboradores y para también poder investigar y poder actualizar en ciertas herramientas o cierto software. El siguiente punto que yo les traigo aquí compartir es sobre si soy indicada para el trabajo. La respuesta, como les compartí anteriormente, fue que sí, disfruto lo que hago día con día y disfruto ver los resultados que he obtenido en mi proyecto, la comunicación que tengo con mi cliente, con el equipo de trabajo, este, con mis colaboradores, este, ha sido de gran satisfacción en los últimos, en los últimos años, en el último año, más que nada. Y el punto número cinco, que es, a ver, ¿dónde está? El punto número cinco, que aquí a lo mejor anteriormente no lo vimos, pero fue que descubrí un nuevo rol en mi crecimiento profesional. Actualmente trabajo con ciertas, con siete personas en un equipo. Aparte de mi proyecto, como tal lo tengo, trabajo con siete personas más, donde puedo ayudarlos a crear estrategias, puedo ayudarlos a crear documentación, puedo ayudarlos a, a, a dirigirlos en cuanto a crecimiento. Puedo, puedo llevarlos, digamos así, mentoreando a esas siete personas. El otro punto es que, pues también en, en este nuevo rol que, que descubrí, de parte de mi desarrollo profesional, fue que tengo la oportunidad de, de compartir conocimiento, no solamente en mi proyecto como tal, sino con un equipo que, que, que quiere trabajar en lo mismo que yo, yo me estoy especializando. Entonces puedo, tengo, y tengo la oportunidad de compartir conocimiento. Y la, y el, el otro punto es de, pues que contribuyo con mi empresa a lograr los objetivos que, que ellos me, me proponen, ¿no? O que ellos, este, propusieron desde un inicio. Al, al completar todos estos puntos, este, y a resumir esta charla, puedo decir que soy, estoy satisfecha con esa parte de mi desarrollo profesional en el último año, donde me vi en un momento estancada, digámoslo así, por un proyecto que ya llevaba dos años trabajando en, en ese proyecto. Y a partir de que pude identificar los puntos que les compartía sobre rutinas de trabajo, sobre colaboradores que, nuevos que entraban a la empresa, sobre tecnologías que yo no, ni siquiera conocía. Y aparte de esa pregunta de que si era indicada, este, era indicada para el trabajo, yo creo que al final, la respuesta, como ya se los he compartido, es que sí. Y si, y si logramos encontrar la luz, digámoslo así, de cada una de las cosas que ustedes identificaron, podremos lograr, este, hacer lo que nosotros queramos, sentirnos satisfechas, e incluso encontrar nuevas actividades donde uno se sienta cómoda, uno se sienta que pueda, que está aportando, y que está ayudando a, a, a mejorar a varias personas, o al proyecto, o incluso a la, a la misma empresa. ¿No? Esta ha sido mi experiencia, pues creo que sería todo de mi parte. Este, por aquí les dejo mi contacto, por si tienen alguna duda, o alguna pregunta más, ya más en específico, con gusto les puedo, les puedo ayudar. En algo. No sé si tengan preguntas, dudas.